Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com y ahora disfruta de este programa, Planeta Kayak. Hola, Carlos. Buenas tardes. Aquí estamos preparados para grabar otro episodio del podcast. Buenas tardes, Kay. Aquí listo y preparado para grabar. Bueno, ¿y de qué vamos a grabar hoy? Pues hemos recibido algún consejo de que, con toda la ilusión y todas las ganas de grabar el podcast, pues claro, nos hemos puesto a hablar de temas y temas y temas, pero hay gente que dice Bueno, y estos dos fulanos que nos están hablando, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que han hecho en el mundo del kayak? Y entre comillas, ¿qué autoridad o qué conocimientos tienen para contar cosas? Pues bueno, se nos ha ocurrido en este capítulo, pues, aunque estamos cansados de repetirlos, que no somos ningunos expertos, ni ningunos campeones, ni ningunos catedráticos del kayak, bueno, algo sabemos y eso, queremos contaros un poco quiénes somos y lo que hemos hecho en el kayak y por qué pensamos que podemos aportaros muchas o pocas cosas. Bueno, sobre todo por el palique, porque llevamos un tiempo con esto y porque tenemos más jeta que espalda. Entonces, claro, todo eso ayuda. Al final, no somos ningunos expertos, no tenemos el grado por la Universidad de Juan Carlos I en piragüismo, no tenemos el BCU menos una estrella, no tenemos el Wasserweiser alemán, pero, bueno, hemos conocido gente, hemos estado paleando unos años y sí que podemos contar cosas, podemos contar cosas para todos los públicos y como resulta que nadie es tan pobre que no tenga nada que enseñar y nadie es tan rico que no tenga nada que aprender, bueno, pues seguro que contando muchas cosas, contamos algo que le interese a cada persona que nos escuche, ¿no te parece? Sí, de todas maneras, es un tema que, aunque no nos hayamos presentado capítulo a capítulo, intentamos insistir, ¿no?, de que no somos expertos, de que... Vale, 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 Carlos, ya está, ya está. Empecemos con la entrevista. Hola, Carlos, Carlos, ¿cómo te llamas? Yo, ¿puede que me llame Carlos? Pues sí, me llamo Carlos. Podrías, ¿eh? Me viene sonando. Muy bien, Carlos. Y, bueno, vamos a seguir con la entrevista con alguna pregunta genérica del tipo, ¿cómo te iniciaste en esto del kayak, Carlos? Pues era yo un muchachito tierno e inocente, allá por los años 90, y sí, un verano, pues, tuve ocasión de hacer un cursillo de kayak con mi amigo Alfonso, Alfonso Sales, que es seguidor de nuestro podcast, y, nada, pues, él me enseñó las nociones básicas de, digamos, lo que es navegar en kayak, y es algo, pues, que me hechizó. Lo que sucede es que, por circunstancias de la vida y, sobre todo, pues, situaciones familiares y tal, pues, tenía ahí el gusanillo de volver a navegar y tal, y, más o menos, sobre el 2001, pues, ya no pude aguantar con el run-run, y dije, pues, voy a comprarme un kayak. Y, bueno, lo que sucedió es que, claro, en aquel, en el 2001, ya había algo de internet y podías buscar cosas por internet, pero tampoco no había tanta información, y, bueno, poco a poco me empapé toda la información que pude encontrar, y, como mucha gente, incluso como tú, pues, me compré, así, un poco, por ignorancia, pues, un auto vaciable. Y, bueno, yo tenía en mi cabeza, en el chip, de que solo se podía navegar por ríos y lagos, y, luego, con el paso del tiempo, pues, también me di cuenta de que se podía navegar por el mar. Ah, ¿se puede navegar por el mar? Eso cuentan, eso cuentan. Y, nada, me enteré de que aquí, cerca de casa, en Oropesa, había un club, y me arrimé. Hola, buenos días, soy Carlos, y me gustaría acoplarme a vosotros y aprender a navegar un poco por el mar y tal. ¿Carlos, el mismo de la entrevista? Sí, yo. ¡Uf, qué casualidad! Me aceptaron muy bien, y, nada, hice allí un grupo de amiguetes, y esto ya te habló del 2005. Y, nada, pues, ya casi sin querer, pues, ya, pues, me metí de cabeza, digamos, en lo que es el kayak de mar. Y, bueno, luego he intentado otras disciplinas diferentes, con más o menos suerte, pero, básicamente, me he centrado en el kayak de mar. Y, bueno, ya, más adelante, pues, ya descubrí, igual que tú, el foro kayak de mar. Y, bueno, eso fue ya que se abrió un nuevo horizonte, porque, pues, allí aprendí mucho más de lo que a mí me habían enseñado mis compañeros, de los libros que me pude haber comprado, y, sobre todo, pues, conocí a gente como tú, que eso fue tú, a ti. A ti te encontré en el foro de kayak de mar. Y, sí, igual que contigo, pues, hice amistad, pues, con mucha gente de este mundo. Lo que pasa que, claro, tengo la suerte de vivir cerca de ti, y, claro, pues, el roce hace el cariño, y nos hemos podido ver más veces y tener una relación diferente. Yupi. Pero, ¿verdad que lo que te he contado te suena bastante a lo que tú te ha pasado en el mundo del kayak? Me suena bastante. Me suena bastante porque cuando yo me encapriché del kayak, no tenía ni idea de que se podía navegar en kayak por el mar. De hecho, me acuerdo perfectamente que fue un viaje de amigos. Antes hacíamos viajes en todoterreno, por pistas forestales, siempre sin destrozar el monte. Y en una de aquellas íbamos de Molina de Aragón hacia Taravilla, y íbamos por una pista que iba al lado de un río, y debía de ser las fiestas del Pilar porque el río le iban bajando unos gancheros a lomos de unos troncos, como tantas veces hemos visto por las películas. Y yo pensé, sería bonito bajar ese río con una piragua, si estos lo pueden bajar encima de los troncos, es cierto que lleva una cocorza del 15 y si hubieran caído al agua no se hubieran enterado, pero yo pensé, si estos lo pueden bajar encima de unos troncos, sería bonito bajar por ese río, por ese desfiladero, en una piragua e ir navegando. Y bueno, me centré en la pista forestal porque era a mitad del monte y esa semillita se quedó ahí en mi cabecita dando vueltas. De forma que al cabo del tiempo pensé en quién conocía yo que tuviera una piragua y tenía un compañero que tenía una piragua y le pegaba al río además. O sea, era piragüista de río y ocasionalmente de surf. Entonces le dije a Javier, un saludo para Javier López Espes, Javier, vamos un día, me subes en tu piragua y me cuentas un poco la movida. Y dicho y hecho, subimos un día a la playa, me subí a la piragua y me dijo, bueno, palada para adelante, palada para atrás y ahora vamos a hacer una cosa lo antes posible para que se te quite la preocupación y lo tengas ya resuelto. Digo, ¿el qué, el qué? Y dice, volcarte. Y me volcó, sin previo aviso, me volcó. Digo, bueno, ya pensaba que éramos amigos. Dice, bueno, bueno, es que es mejor volcarte cuanto antes y que veas que simplemente te caes al agua, te sales y ya la vacías y te subes, que estés pensando todo el tiempo, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. Y es cierto, tenía razón. Es una cosa importante, hacerla pronto, hacerla cuando el agua está caliente y hacerla en un sitio que haces pie. Y, bueno, ahí quedó la cosa. Estuvimos una tarde haciendo la mona con su piragua de río. Y al cabo del tiempo, pues había una tiendecita cerca de casa que vendían cosas de surferos y había allí una piragua, un rotomod mambo, que yo no sabía ni qué marca ni qué modelo era, pero que me gustó. Y entonces, se lo dije a la que era mi mujer entonces, creo que me voy a comprar esa piragua para navegar, de momento por aquí, por la playa, porque Ríos, el Palancia tiene agua una vez cada 10 años y cuando tiene, tiene muchísima o no tiene. Y ella se quedó con esa idea y entonces, sigilosamente, se fue a hablar con mi amigo Pepe, mi amigo Pepe, el que vamos a publicar un programa sobre el surf esquí donde vamos a hablar largo y tendido con él y lo convenció para que fuera a comprar a la piragua una pala, la subiera por la escalera a un tercer piso y la metiera en la bañera del cuarto de baño del dormitorio principal. Y yo, el día de Reyes, del año 2004, me encontrara la piragua y la pala en la bañera del cuarto de baño. O sea, que los Reyes no son los padres, es tu exmujer. ¡Eh, Carlos, que esto lo pueden oír los niños! ¡Ay, perdón, perdón, lo cortamos, que esto lo oyen los niños! No, 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 niños, esto era porque ella me lo quería regalar, no por los Reyes. Los Reyes hacen otro tipo de regalos, oro, incienso, mirra. Y bueno, pues empecé a jugar con mi kayak, por allí, por la playa, por las playas de aquí, de Puerto de Sagunto. Y Pepe, pues le entró el gusanillo y su mujer hizo algo parecido. Se fue a uno de los pocos sitios que te podías comprar, curiosamente, en aquel tiempo, un kayak, que fue al corte inglés y que además te dejaban dinero para comprártelo porque acabamos de comprarnos la casa, íbamos los dos regular y le compró otro kayak a él, un Freedom, un Freedom, un poco más largo, un poco más estrecho. Y con eso estuvimos navegando durante bastante tiempo. Hasta que, igual que tú, estuvimos leyendo internet entero dos veces. En aquel entonces, leer internet entero dos veces era más fácil en su conjunto, abarcando incluso el porno, pero en el tema piraguas, el tema piraguas era muy fácil porque había en castellano 25 páginas de las cuales un par eran tiendas. Entonces, cuando leímos todo, preguntamos en el foro todo lo que había que preguntar y esto, pues nos compramos nuestro primer kayak de travesía. ¿Cuál fue tu primer kayak de travesía, Carlos? Uf, pues mi primer kayak de travesía es un kayak que todavía conservo y que por eso le tengo mucho cariño. Pero bueno, mi primer kayak de travesía o kayak de mar es un Rotomod, Isaac, que estuvo de alquiler en SK Kayak, que es una empresa de Gerona y bueno, yo cuando lo compré ya había pasado por un propietario, había estado en una empresa de alquiler y creo que ya había tenido otro propietario, o sea, un kayak de tercera y cuarta mano. O sea, que ya sabía navegar. Ya sabía navegar. Y no sabiendo. Y ese kayak ha dado la vuelta a Ibiza y me lo he llevado de viaje a mogollón de sitios y se ha recorrido todo el cabo de gata. O sea, yo le he dado mucha caña y todavía sigue con muchas ganas de navegar muchos sitios. Y precisamente por eso le guardo mucho cariño. También es verdad que en kayaks de plástico, el Rotomod, Isaac, un día podemos hablar sobre este kayak, además de ser un modelo que va muy bien en muchas circunstancias, es un modelo pues bastante económico y que está al alcance de muchos kayakistas. Por lo que es un kayak pues realmente recomendable por todo lo que os comento. Por lo bien que va en toda circunstancia y el precio tan ajustado que tiene. Y algo muy importante que es muy estable que para ti y para mí que no entendemos el resto de actividades sin hacer fotos durante es bastante, es una característica muy valiosa, que sea un kayak bastante estable como para poder olvidarte de la pala y dedicarte a hacer fotos mientras estás navegando, ¿cierto? Sí, de todas maneras tú te compraste un kayak tan estable que al final al final traía trampa, ¿no? Tu primer kayak de travesía traía un poquito de trampa. Efectivamente, después de pensar, repensar y volver a pensar, Pepe y yo nos compramos dos prijón Kodiak que eran muy anchos, teóricamente debían ser muy estables, muy largos porque Pepe quería que fuera largo para que corriera mucho y lo que sucede es que es como un huevo, ¿vale? Cuando tú pones un huevo en la mesa por la parte ancha el huevo se tumba, porque es tan ancho que se tumba. Este kayak pues es apropiado, era apropiado para cargarlo de equipamiento e irte a, por ejemplo, recorrer toda la costa de Noruega, pues como hay una chavalita noruega pequeñita además que lo hizo, ¿vale? Con un kayak como ese. Pero a pesar de estar gordaco como estoy, si lo llevas vacío pues es un kayak bailón. Es una, parece ser una, parece un contrasentido, pero es cierto, era cuando iba vacío era un kayak bailón. No obstante, no lo estuvimos durante muchísimo tiempo porque al cabo del tiempo pues estando contigo probé uno de los amores de mi vida que era el Valley North Cup y decidí que ese sería mi siguiente kayak. En ese tiempo Pepe se pasó al lado oscuro. Pepe descubrió la competición, descubrió la fibra, descubrió el surfskí y descubrió que podía correr mucho, que podía correr mucho con un kayak y nuestros caminos se separaron un poco. Pero bueno, no te lo cojas así porque te separaste un poco de él pero tú uniste a mí porque desde el principio nuestro rollo siempre ha sido un poco en la misma línea, el navegar por todos los sitios diferentes que pudiésemos porque yo recuerdo perfectamente que sí, nos conocimos, congeniamos y tal pero al poco tiempo ya estábamos planeando nos vamos a coger los kayak, los vamos a subir al coche, nos vamos a ir a tal sitio, luego iremos a cual sitio. Sí, 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 Carlos, a mí me va tu rollo, a mí no me va lo de correr, la competición, ahora, 16 años después voy a tener mi primer kayak de fibra, ahora después lo contaré, pero a mí me va tu rollo, o sea, que haya de plástico, llegar a las piedras, que te dé igual, embarrancar, el ir de aquí para allá, hacer fotos, ver las señoras que están en la, he dicho señoras, ver la gente que está en la playa, almorzar por ahí, o sea, a mí me va eso y a Pepe le va a correr, por eso él ha seguido un camino y yo el mío y seguimos siendo amigos y por eso tú y yo hemos congeniado porque no va lo mismo, el turismo, ya sea en calle, kayak o en bici, el turismo y hacer fotos. te lo planteaba en el sentido de que este mundo se puede vivir de muchas maneras, o sea, tiene muchos matices y hay gente pues que tiene el kayak en un club y siempre da la misma vuelta, hay gente que le gusta solo navegar por sitios tranquilos que son pantanos, hay gente que le gusta competir, hay gente que le gusta la emoción de las aguas bravas, hay gente que le gusta surfear, hay gente que le gusta pescar, entonces no es nada ni mejor ni peor ni se puede comparar, entonces... No, no, es distinto, en este mundo lo mejor es la variedad, la variedad y la diversidad, efectivamente. Lo que sucedió es que cuando compramos esos Kodiak, Brijón Kodiak, los dos vivíamos en dos casas que eran técnicamente iguales, dos pisos que tienen un garaje cerrado, entonces teníamos el kayak en un garaje cerrado con una poleita, con una poleita subíamos la proa para que fuera desde el fondo arriba izquierda hasta la puerta abajo derecha, toda la diagonal del paletípedo que es el garaje que entonces cada vez que lo íbamos a gastar había que sacarlo con un carrito dos pisos más arriba, porque los dos teníamos todo terreno que son más altos y no caben en el garaje con las barras y el kayak arriba, había que sacarlo a la calle, subirlo a la vaca, irse a un sitio que estuviera cerca del agua, echarlo al agua, navegar, me acuerdo que la primera vez que salimos con los de travesía Pepe llevaba unas aletas de bucear por si acaso en la cubierta porque no las tenía todas consigo y luego pues camino contrario, volver, subir, manguerazo en la gasolinera, llevarlo a casa, bajarlo dos pisos al garaje, o sea, había que tener muchas ganas para navegar, pero yo un día mi ex suegra vivía en Valencia y volvía con mi ex mujer de casa de mi ex suegra hacia mi pueblo y tuve un pálpito y le dije Fermín entra en la Pobla Farnals que he tenido un, he notado una alteración en la fuerza, Fermín es mi ex mujer, hola Yolanda, un saludo, entramos en Pobla Marina y efectivamente el presentimiento era que allí había un techo con unas estanterías y había un montón de piraguas y un cartel con un teléfono y que decía si quieres algo llama aquí o algo así. Llamé a ese teléfono, me contestó mi amigo Daniel Navarro, presidente toda la vida del club de Pobla Marina y le pregunté oye, estoy aquí en tu hangar, aquí se pueden dejar dos callas más y resumidamente me dijo sí, vente el sábado y lo miramos. Con gran alborozo y alegría llamé a Pepe y le dije Pepe, vamos a dejar de subir y bajar dos pisos todos los días y dos pisos del garaje. He encontrado donde podemos dejar los kayaks. Teníamos otra operación en marcha pero de momento esa era una buena solución porque yo estuve un par de años dejando el kayak en Pobla Marina el puerto deportivo que es en la Pobla Farnance y saliendo desde allí conociendo la gente de allí y Pepe también y allí fue donde se contagió del maldito virus del lado oscuro Carlos y tal vez entonces. De todas maneras al igual que tú y que yo y que mucha gente los clubs tienen de bueno precisamente eso de que la gente que tenemos inquietud por este mundo del kayak aunque tengamos matices diferentes pues estamos juntos nos vendemos material compartimos experiencias conocimientos y algo muy importante es que en el agua nos hacemos compañía porque eso es una Ah sí, sí la diversidad sí, sí la diversidad si borra luego borras en pospo borras lo del virus y el lado oscuro la diversidad ahí estamos ahí estamos sí, porque en el agua si estamos en compañía pues ganamos inmediatamente en seguridad entonces pues sí a toda la gente que se quiera plantear entrar en este mundo del kayak la verdad es que una de las mejores puertas es mediante un club es la forma de además de leerte libros ver vídeos escuchar podcast ver cosas en internet la forma más divertida y más lógica y más productiva es a través de los compañeros y cursos que puedas acceder en un club de kayak efectivamente en un club de kayak siempre vas a encontrar a un apóstol a un buen samaritano a una persona piadosa que te va a dejar un kayak adaptado a tu nivel y una pala y un chaleco primero para que veas si te gusta o no y cuando veas si te gusta o no e insistas y sigas yendo otro apóstol del kayak otro buen samaritano te va a dejar un kayak que tú creas que te puede ir para saber si te interesa o no eso tú y yo no lo tuvimos tú y yo tuvimos que ir por catálogo de segunda mano porque no había forma de probar nada en ningún lado no había forma de comunicarse siquiera ahora ahora es más fácil ahora es más fácil encontrar a alguien que tenga lo que tú crees que te va y probarlo y y bueno pues ya rascarte el bolsillo y tirar para adelante pero sí no en los clubs yo no sé no había pensado en eso pero tienes razón yo también es verdad que cuando llegué a mi club pues eso antes de nada me compré me compré un kayak pero bueno recuerdo que la gente de los compañeros de allí del club también me dejaron sus kayaks y aparte de adquirir conocimientos pues fue una forma también de probar diferentes materiales y bueno de hecho al año y algo pues ya me había comprado un kayak de fibra de un compañero de allí o sea que y es un kayak que he mantenido muchos años pero claro ya me compré ese kayak pues ya habiéndolo probado antes ya teniendo un poquito más claro lo que quería y y con un riesgo menor de haber metido de haberme comprado algo que no era lo que buscaba y que lo hubiese tenido que haber vendido al poco tiempo y la verdad es que fue una maravilla y un acierto ese kayak durante muchos años con la pequeña pega de la envergadura y el peso durante muchos años ha sido un kayak fantástico yo me acuerdo que estabas absolutamente enamorado de tu kayak Sea Wolf de hecho me imagino que tu apodo en el foro de Carlos Coyac vendrá de la marca de aquel kayak ¿correcto? si una marca ya desaparecida una marca italiana que durante muchos años pues importó la gente de Riumar y bueno en aquellos tiempos que la oferta no era mucha en este tipo de embarcaciones pues sí era uno de los kayak en los que te podías que te podías fijar y aquel en concreto pues me gustaba mucho porque tenía unos unas líneas así que pese a ser un barco muy voluminoso pues tenía unas líneas que me recordaban mucho al mundo Inuit porque bueno cuando te metes un poco en este tema del kayak de mar pues enseguida pues vienen referencias al mundo Inuit y es un mundo que a poco que leas un poco resulta es un mundo que resulta apasionante Planeta Kayak Ey Kei y me estoy acordando de de que cuando o sea nosotros también aprendimos en un club y también estuvimos un tiempo pues eso yo no me impliqué directamente pero bueno también montamos como un club de kayak te gustaría comentar aquella etapa claro qué remedio porque dentro de al lado de mi pueblo mi pueblo es puerto de Sagunto en el extremo norte de la comunidad valenciana pero aún sin salir de la comunidad valenciana hay otro pueblo que es Canet de Emberenguer y en ese pueblo hay un puerto deportivo antes llamado Puerto Siles hoy llamado Club Nautic Canet de Emberenguer y entonces yo gastaba un cuarto de hora para ir a Puebla Marina y un cuarto de hora para volver cada vez que iba a navegar era mucho menos que lo del garaje y la vaca pero era era una inversión de mi valioso tiempo de fuera del trabajo y entonces bueno pues empecé a pensar cómo podíamos introducirnos en el Club Nautic Canet de Emberenguer como mi padre era socio en aquel momento no practicante pero socio y yo conocía bastante gente de allí pues empecé a aplicar taladro y bueno llegamos a tener una reunión donde nos dijeron podéis entrar como colectivo de piragüistas con dos condiciones una condición es que haya algún socio dentro del club y otra condición es que hagáis un club de piragüismo dado de alta en el Consejo Valenciano del Sport entonces yo dije señor sí señor me puse a investigar y bueno la primera era fácil la primera era fácil hay una forma de pasar en vida había una forma de pasar en vida la condición de socio mi padre ya no iba allí para nada era de los socios fundadores y entonces le pedí permiso a mi hermana porque también tenía el derecho le pareció bien y traspasé su condición de socio a mi persona y la segunda pues me puse a poner pegatinas en las farolas y en las señales de tráfico de la playa del puerto de Canet eso no podía acabar bien para captar adeptos para la secta del kayak de mar del can de Morbedre que es como se llama esta comarca y entonces pues aparecieron adeptos apareció una persona entrañable Estefano Boff un saludo Estefano si hoy es esto que se ofreció para ser uno de los tres cargos directivos que forzosamente debían de figurar en la constitución del club y convencí a Javier López Espes aquel que me pegó el baño en la piragua por primera vez para que fuera el otro cargo directivo del club con tres personas ya podíamos registrar un club en el prop y en el Consejo Valenciana del Sport que en castellano quiero decir Consejo Valenciano del Deporte y cumplíamos la segunda condición Hecho esto pues diseñé una una especie de estantería una especie de racks para yo soy ingeniero ingeniero técnico no sé si lo hemos comentado alguna vez diseñé una especie de estantería para poder colocar todos los kayaks posibles en la menor cantidad de suelo de suelo ocupado y entonces llevé ese proyecto llevé ese plano al club y el club pues cumplió su palabra la directiva del Club Nautica en el de Berenguer viendo que yo ya era socio y viendo que habíamos conformado el club pues dijo adelante ¿dónde vais a poner los kayaks? y dije aquí vale pues buscamos una empresa que lo haga o la buscas tú yo busqué una empresa que lo hiciera pedí un presupuesto lo pasé al club el club hizo la o sea contrató a la empresa para que lo hiciera y bueno pues empezamos allí hemos estado ya en cuatro en cuatro ubicaciones en tres ubicaciones dentro del Club Nautica empezamos en una al cabo del tiempo llegó otra directiva pensó que teníamos que ir a otra y al cabo del tiempo nos mandaron a la hasta ahora definitiva pero lo que sucedió lo que sucedió es que la siguiente vez que hubo elecciones yo me presenté a esas elecciones de la directiva del Club Nautico y perdí y perdí pero al cabo de unos meses de haber perdido mi candidatura la candidatura en la que yo iba que iba encabezada por otra persona pues la directiva me dijo oye hemos pensado que para que el Club esté como un Club independiente dentro de un Club forméis una sección náutica y extingáis el Club y bueno pues me pareció una buena idea lo hablé con mis socios y y tiramos para adelante y entonces bueno en aquel momento me dijeron además hemos pensado que pues esa forma es parte de la directiva que se exponga en la asamblea y que yo bueno aquello me produjo una una pequeña contradicción interna es decir bueno yo era de los otros de los que han perdido y tú me pides que ahora no no hay ningún problema lo único que tiene que refrendarlo la asamblea la asamblea lo refrendo y entonces pasé a ser en vez de el presidente del Club de Piragüismo Callaqueros que es como lo llamamos pasé a ser el vocal de Piragüismo del Club Nótica de Berenguer con lo que pasamos a conformar la sección de Piragüismo dentro del Club igual que hay una sección de pesca una sección de vela una sección de modelismo etcétera y ahí estamos desde entonces acabó la legislatura en la que yo estaba me he vuelto a presentar tres veces he perdido todas pero bueno seguimos seguimos ahí en el con ese chiringuito no de todas maneras lo del Club te lo nombraba porque para comentar a nuestros oyentes de que bueno algo que tú y yo tenemos en común o que yo me considero que tengo en común contigo es que siempre hemos tenido un ánimo de digamos de que este deporte pues llegue a más gente porque es un es un deporte que no es como compras unas zapatillas y echas a correr necesitas unas condiciones o facilidades previas para para entrar en él y ya no sólo de dar facilidades a la gente sino de de transmitir el conocimiento que tenemos entonces claro el club es una es una forma pues eso de de que este deporte llega a más gente y de dar más más facilidades porque es eso yo también desde el principio siempre tuve un punto de vista de que yo cuando empecé en el mundo del kayak claro empiezas a buscar información y hay muy poca y yo desde el principio también siempre tuve la visión de decir oye lo poco o mucho que que voy aprendiendo quiero transmitirlo de alguna forma pues a la gente que viene detrás pues para allanarles el camino y que y que todo les resulte más fácil y yo pues en mi caso pues recuerdo que te estuve ayudando un poco tampoco no demasiado en lo del club pero bueno desde el principio también de hacer yo kayak lo que lo que he tenido también es la un blog de kayak donde al principio solo lo tenía planteado para para enseñar recorridos a la gente para que fuera con su kayak pero luego el proyecto pues fue evolucionando en el sentido de transmitir pues conocimientos ¿no? como palear como transportar el kayak que que materiales hay cuáles son las normas de seguridad bueno una serie de una serie de historias que 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 eso en el ánimo de difundir lo poco o mucho que sé y ese también es un rasgo que que yo también he visto en ti Kei que efectivamente efectivamente la primera preocupación la primera preocupación cuando empezamos con el club que no éramos demasiado gente fue hacer un curso hacer un curso abierto a gente que no supiera nada hicimos un curso me gustaría recordar cómo lo organizamos y de dónde sacamos a los asistentes ese curso pero el caso es que muchos de esos asistentes ya se quedaron en el club cuando acabaron el curso ya se quedaron en el club como socios y tuvieron kayak durante mucho tiempo algunos todavía lo tienen y además les transmitimos esa ilusión por por invitar a un amigo traerlo enseñarle un poco sacarlo a navegar ver si te gusta o no te gusta el traer a alguien de la familia el en fin el decir siempre que sí oye tú no tienes un kayak no me llevas un día claro claro tú yo siempre digo lo mismo el viernes que tú veas que hace bueno que el día siguiente obviamente si el viernes hace bueno el sábado es muy probable que lo haga me llamas y me dices que y mañana que y yo te digo mañana ven y tú te vienes y ya ya le cogeremos el kayak a alguien ya haremos algo para que puedas darte una vuelta y probar primero si te gusta o si no y luego ya luego ya hablaremos o durante porque una de las cosas que más me gusta sabes además de hacer fotografías en el kayak es hablar y aquí das aquí das rienda suelta a ello hombre para qué te crees que hemos hecho esto para hablar yo solo yo solo estoy aquí para que no estés frente a un espejo vacío yo solo estoy en la red alguien tiene que hacerme las preguntas Carlos quién me va a hacer las preguntas si no te cojo a ti yo 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 muy bien lo has entendido enhorabuena luego te doy un azucarillo y como no lo has dicho tú lo voy a decir yo que tu página de kayak de la que has hablado que probablemente es la mejor página de kayak de mar en castellano que puedas leer es diario de kayak punto com es diario de kayak punto es diario de kayak punto es ha salido un juego de palabras en el que efectivamente empezaste hablando de viajes y hablas de equipamientos hablas de normas de seguridad de un montón de cosas recomendamos encarecidamente la visita a la página diario de kayak punto es y la suscripción a la newsletter que Carlos envía periódicamente a todos los kayakistas si quieren estar informados de las de las cosas que suceden en este en este mundete de todas de todas maneras bueno la la web con o sea con mis conocimientos y con la experiencia que he ido porque al fin y al cabo es una cuestión de de hacer horas horas de navegar y moverte con gente diferente y lo único que lo único que vas acumulando es experiencia y esa experiencia pues la puedes transmitir a la gente pues simplemente pues para que no cometa los mismos fallos de todas maneras hablar de diario de kayak como la mejor web de kayak en español también es un tema yo no creo que sea la mejor pero es un tema también de que he sido constante he sido constante porque cuando la empecé había muchos y eres han sido y eres pero había muchas había muchas webs que han desaparecido o se han quedado por el camino pero yo por ejemplo si nos ceñimos exclusivamente a kayak está también el blog de nuestro amigo Carlos Izquierdo que se llama La vida es silbar que lleva un poco más incluso de tiempo que el mío y por nivel de fotografías y de las cosas que hace Carlos y yo para mí estaba un paso por encima de mi blog Carlos la modestia te honra un saludo para Carlos Izquierdo a quien tenemos en gran aprecio pero el objetivo es distinto o sea cuando hablo de la mejor página de kayak en español hablo desde el punto de vista de la didáctica de compartir los tracks de compartir la información digamos importante para poder reproducir un viaje que tú ya has hecho de compartir todo de una forma didáctica para que otro pueda aprovechar esa misma información para tener una experiencia parecida ¿vale? como ya hemos comentado efectivamente mejor y peor son palabras vacías ¿vale? en castellano son palabras muy bonitas pero son vacías hay que decir que es mejor didácticamente probablemente efectivamente Carlos Izquierdo además de kayaker y climber es fotógrafo y todo lo hace bien sus fotografías son estupendas ha llegado más alto más lejos y más fuerte que nosotros pero pero didácticamente diario de kayak es estupenda para alguien que empiece y también para alguien que ya navegue y esté buscando ideas para sus próximas singladuras pues sí no al fin y al cabo es una de las motivaciones o sea una de las motivaciones pues que el mundo del kayak igual que tengo otras aficiones porque yo no solo hago kayak hago más cosas pues me ha servido para encauzar es el rollo de lo poco o mucho que sé o lo poco o mucho que he vivido pues la cuestión no es que la clave no es que tienes que ser un doctor o un experto top en lo que estés haciendo simplemente es que tienes cosas que contar y ganas de contarlo y entonces como ese es mi rollo contarlo mucho o poco que sé pues por eso he intentado pues plasmarlo pues a través de diferentes medios por eso tengo el blog por eso grabo vídeos en youtube por eso he hecho dos libros buenos o malos sobre kayak y bueno en la misma filosofía está pues ahora grabar este podcast efectivamente desde la autoridad que me da haber trabajado en formación profesionalmente durante siete años te garantizo que transmite más una persona que no sepa demasiado pero tenga ilusión cariño por transmitir que una persona que sea un doctor en un determinado tema pero que no sepa cómo explicarse o no sea capaz de llegar a los formandos por trasladar el lenguaje de la formación a nuestro tema y sí y un poco lo que somos tú y yo en la actualidad en el mundo del kayak pues no podemos olvidar también a lo que a lo que supuso el foro de kayakdemar.org que tantas veces hemos nombrado y bueno por desgracia yo creo que el propio avance técnico pues me refiero a las redes sociales pues se han ido cargando un poco pues el rol que tenían en el pasado los foros hay foros como este de kayakdemar.org que todavía continúan pero bueno digamos han perdido protagonismo respecto pues eso las redes sociales como facebook twitter o otros rollos para para servir sobre todo de punto de encuentro de gente barra frikis barra gente con este interés del mundo del kayak que en su momento pues sirvió y yo desde luego además de todo lo que aprendí porque la gente hemos compartido allí nuestros conocimientos de forma altruista yo básicamente pues tengo ese espacio el recuerdo pues de amigos realmente que he hecho o sea gente que he conocido allí que luego he podido labrar una relación gente como tú que casi ha llegado el punto de que hasta nos podríamos casar pero bueno gente de otro tipo de que estoy deseando que me lo pidas sí el día menos pensado sí sería un día poco pensado pero efectivamente mientras Javier de la Puente siga apagando el alojamiento de kayakdemar.org va a seguir siendo una especie de wikipedia porque en realidad cuando decimos que cualquier pregunta que quieras hacer ya ha sido hecha y ya está contestada en castellano es cierto tú entras en el foro y como en cualquier otro foro utilizas el buscador y bueno recuerdo recuerdo unos hilos muy locos sobre el afilado de la herramienta para la fabricación de palas en el que llegamos ya llegamos ya a unos puntos de a unos puntos surrealistas de o sea cualquier tema ha sido exprimido ha sido contestado ha sido documentado viajes barcos palas opiniones encuentros se siguen se siguen convocando encuentros de de kayakistas llamamos encuentros llamados desorganizadas un día explicaremos por qué se llaman desorganizadas y quién la inventó porque tiene una historia curiosa pero se siguen se siguen convocando desorganizadas del foro de kayakdemar y que sigan era una forma muy chula de de gente que conocías por un avatar o por un nombre de de guerra un nombre en clave pues le ponías cara y le ponías voz y no sé era muy chulo porque era muy chulo porque eso gente que gente que le habías cogido a precio digamos solo escribiendo pues la veías en persona y la verdad es que la relación pues adquiría otra dimensión muy divertida efectivamente bueno en definitiva con todo esto lo que queremos decir es que no somos doctores en piragüismo ni tenemos el grado de piragüismo por la comprutense pero llevamos 16 años pegándole a la pala unos unos más otros menos unas épocas más otras épocas menos hemos intentado garantizar el acceso a cualquiera que haya querido probar este mundo desde nuestros medios y los medios de nuestros amigos hemos apostolado el kayak todo lo que todo lo que hemos podido y desde ese punto de partida y como tú decías antes desde nuestra inquietud de hacer cosas de contarlas y de que nadie pase la necesidad que hemos pasado nosotros de encontrar un sitio donde encontrar información sobre cosas pues hemos iniciado este podcast me acuerdo que fuimos a navegar un día en el sitio donde tú ahora dejas tus kayaks y te dije oye Carlos hacemos un podcast y me hiciste sí y luego ya pues a partir de ahí ya empezamos a pensar cómo hacerlo pues porque tenemos también bastante telepatía es decir ya lo has dicho nos gustan sí y porque nos complementamos porque tú aportas digamos la gracia la simpatía el desparpajo y yo pues tengo más fondo tengo más fondo técnico y ahí pues nos complementamos básicamente bien y luego es lo que hemos hablado o sea que básicamente lo que hay son ganas ganas y y echar para adelante y con ganas pues se suplen muchas otras carencias efectivamente lo más importante para hacer una cosa es querer hacerla a partir de ahí cuando cuando quieres hacer una cosa te pones y buscas debajo las piedras y aquí estamos aquí estamos no podemos acabar el capítulo sin recordar como siempre que estamos en planetakayak.com donde donde hay información resumida sobre los podcasts que vamos editando información complementaria algo sobre nosotros que tenemos también página de instagram tengo cuenta de twitter que tenemos el correo planetadekayak arroba gmail.com que podéis poneros en contacto con nosotros tenemos página de facebook del podcast podéis poneros en contacto con nosotros para cualquier sugerencia cualquier corrección no nos molesta podéis corregirnos porque somos humanos y hacemos uso del derecho a equivocarnos constantemente a decir barbaridades y sobre todo yo a decir tonterías Carlos no porque es el técnico pero yo a decir tonterías una detrás de otra por favor cualquier alimentación nos viene bien para mejorar para intentar llegar mejor con este medio y para intentar hacer cosas que interesen a alguien como nos interesaría a nosotros yo me pongo los programas para ver qué tal para ver cómo el principio digo me pongo el principio a ver cómo cómo está quedando y me lo chupo entero a mí me pasa lo mismo me lo chupo entero digo mira que bien hablan estos dos tíos el técnico y el cachondo así que muchas gracias por habernos escuchado y nos oís en el próximo podcast un saludo marinero un saludo a todos hasta luego navega escucha participa pregunta para ser uno más en Planeta Kayak un saludo